Muy buenas a todos, mi nombre es Sebastián Villanueva y en esta tarde vamos a ver una nueva característica que se acaba de añadir a Blender. ¿De qué se trata? Bueno, es el Sculpt Expand. Así como su nombre menciona, es una característica que nos permite editar tanto las máscaras como los faces en el modo de escultura. Esto nos va a permitir tener una mayor flexibilidad y un mejor flujo de trabajo a la hora de efectuar nuestras esculturas en Blender. Así que para ello vamos a descargar Blender, pero no en su versión común y corriente. Vamos a ir allá a la versión experimental aquí abajo. Entonces una vez seleccionemos la versión correspondiente de nuestro sistema, vamos a descargar el ejecutable y abrirlo. Así que nos vemos allí. Muy bien, una vez ya aquí dentro de Blender, vamos a empezar a inicializar. Voy a abrir para ello un preset del modo escultura. Allí podemos entonces empezar a jugar con esta nueva característica. ¿Y en qué consiste? Bueno, vamos a explicar algunos de los atajos de teclado correspondientes a esta nueva herramienta. El primero de ellos viene siendo Shift A. Entonces Shift A nos permite generar una máscara circular. Bien, y si notamos, aquí abajo acaban de aparecer estos nuevos atajos de teclado. Allí, en esta barra, vamos a encontrar precisamente los atajos correspondientes a la herramienta. Como por ejemplo, F para invertir nuestra máscara, o E para preservar el estado si es que tenemos más de una máscara. Eso lo veremos más adelante. O por ejemplo, colocar una gradiente. ¿Listo? Esto nos va a ayudar entonces a conseguir diferentes efectos mientras vamos generando nuestra máscara. Si oprimimos R, que es el siguiente, vamos a ver cómo se genera un nuevo loop geodésico a partir de nuestra máscara, con el cual podemos empezar a hacer patrones bien interesantes. Así como lo podemos ver acá. Bien, ¿qué más podemos añadir? Bueno, si volvemos a ver, aquí, por ejemplo, nos da espacio. Si mantenemos oprimido espacio, podemos mover el origen de nuestra máscara. Como lo podemos ver allí. El origen está representado por este punto azul en medio de la máscara. Entonces, cuando mantenemos oprimido espacio, vamos a poder mover nuestra máscara sobre nuestra malla. ¿Qué otro atajo se introduce? Bueno, también, si volteo la malla, por ejemplo, vamos a ver diferentes tipos de gradientes tocando las teclas número 1 para la normal geodésica, la 2 para hacer una topológica, 3 para hacer una de diagonales y 4 para otra esférica. Entonces, esos son los tipos diferentes de gradidas que tenemos. Bien, ahora bien, también podemos hacer loops, en este caso, diferentes a los recursions que se encuentran aquí, a los que hacemos con R. Con W, comprimiendo W, vamos a empezar a hacer estos efectos. Y, adicionalmente, podemos ir cambiando con 1, 2, 3 o 4 el tipo de caída que deseamos, la forma. Además, la podemos ir moviendo, así que todas estas son interactivas. Podemos prender la gradiente y otras, así como con W añadimos más, con la letra Q podemos reducirlas. Hasta no tener ninguna. Bien, entonces, ya como vemos, Shift A para ampliar nuestra máscara. Y, en este caso, vamos a ver otro tipo de gradiente. En este caso, con B, el Brush Gradient, o el gradiente basado en la brocha. ¿Qué quiere decir esto? En el falloff de la brocha. Nosotros, en nuestra brocha, tenemos una propiedad que dice falloff. Aquí, por ejemplo, está situada en Smooth. Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le digo Sharp? Y, ahora, hago una máscara aquí. Entonces, por ejemplo, hago una máscara acá. Le doy a invertir. Ahora, si quiero, puedo oprimir la letra E para preservar mi máscara anterior. Y, ahora, si oprimo B para hacer mi máscara en base a la brocha. Y, suelto. O, toco. Vamos a ver que va a cambiar. Dependiendo de cómo yo tenga mi falloff aquí. Entonces, recordemos que tenemos dos tipos de gradientes. Está la que es con G, que es una gradiente normal a partir del centro de la brocha hasta su esquina. Y, con B, la que está basada en el falloff de nuestra brocha. Bueno, pero, en este caso, ¿qué sucede cuando yo tengo una malla que no está cerrada? En este caso, como un plano. ¿Cierto? Bueno, resulta que hay una función que se añade a las mallas que no están cerradas o que tienen bordes. En este caso, viene siendo que nuestra máscara puede expandirse desde el borde. Así podemos, nosotros, inclusive, cambiar el borde. Por ejemplo, manteniendo espacio y moviéndonos hacia allí. Moviendo el origen, recordemos, hacia nuestro borde. Así podemos expandir nuestra máscara desde allí. ¿Qué otras funciones se añaden? Por ejemplo, también esto viene afectando a los facets. ¿Pero qué vienen siendo los facets y cómo los podemos crear? Bueno, los facets son este tipo de selección que nos permite tener diferentes grupos de geometría. Para apartar y aislar en el modo escultura, por ejemplo. Bueno, esto vendría siendo un equivalente directo de los polygroups en ZBrush. Así que podemos usar los facets para aislar piezas de nuestra geometría. Pero, ¿qué tiene que ver en este caso con el Sculpt Expand, por ejemplo? Bueno, y con el Sculpt Expand, ahora podemos crear faces haciendo Shift W y, así mismo como las máscaras, moverlos, ampliarlos o cambiar su forma dependiendo de nuestra necesidad. Esto, obviamente, aquí, al ser un grupo de vértices sólido, de un color sólido, no soporta las gradientes que encontramos en este caso, por ejemplo, en el modo máscara. Esto viene siendo una diferencia. Ahora bien, ¿qué podemos más hacer con los facets? Podemos hacer unos encima de otros, por ejemplo. Podemos seleccionarlos, cambiarlos de forma. Y hay algo muy interesante que se añade en esta nueva versión. Si, por ejemplo, usamos el control o el comando Shift Alt W, podemos reducir o expandir nuestro facet, en este caso, reducirlo y hasta llegar a eliminarlo. Si, no lo necesitamos. Podemos expandirlo, entonces, y reducirlo hasta eliminarlo. Bien, esa viene haciendo la función, en este caso, del facet. ¿Qué más podemos hacer? Por ejemplo, digamos, yo tengo diferentes faces, pero digamos que yo quiero unir estos dos. ¿Cómo puedo hacerlo? Shift W, control, mantengo control oprimido y lo toco y lo añado. Bien, de esa forma podemos nosotros unir faces, los que queramos, a nuestra selección. Y, por ejemplo, también, hay una nueva cosa que podemos hacer con las máscaras, en este caso. ¿Qué sucede con las máscaras y los faces, por ejemplo? ¿Pueden interactuar? Claro que sí. Si mantenemos oprimido control, vamos a ver que nuestra máscara va, entonces, a interactuar con el faces y lo va a usar como, en este caso, una selección. Bien, esto, obviamente, igual que las máscaras, las podemos invertir. En este caso, si, por ejemplo, quiero aislar solamente este, o este, o este, o este. Y así puedo aislar mi geometría usando máscaras y faces al mismo tiempo. Muy bien, ahora vamos a dar un ejemplo práctico de cómo podemos usar la selección mediante faces para, así, afectar otras áreas del modelado, como, por ejemplo, el Cloud Filter, que es para simulación de telas. Entonces, vamos a hacer unos faces aquí, suponiendo que tenemos ya una idea de lo que queremos lograr, el efecto que queremos lograr. Vamos a ir descubriendo poco a poco que otros usos prácticos le podemos dar a esta herramienta. Vamos a hacer una recursion acá, para hacerla desde el centro. Y, ¿qué pasa ahora? Vamos a usar los faces como geometría de selección, en base a la cual, por ejemplo, yo voy a usar un pinch para hacer que mi malla se mueva desde allí. Pero, ¿qué sucede? Resulta que está como muy lento, ¿cierto? Y también no está afectando todos los ejes de mi malla. ¿Por qué? Bueno, porque no es usando la gravedad. Si nosotros vamos aquí a las opciones y le subimos un poquito la gravedad, además de eso, si le bajamos un poco el dumping, que es la fuerza con la que ejecuta la simulación, vamos a descubrir que entonces podemos tener efectos como el siguiente. ¿Cierto? Así, bastante interesante. Ahora, si yo quiero que no afecte otra selección que esté fuera del face-it, también lo puedo hacer. Aquí, dentro de las opciones, podemos encontrar face-it boundary. Eso significa que se va a limitar la simulación a la selección del face-it. Así que, podemos usar, por ejemplo, esta herramienta de expand aquí para deformar un poquito los bordes. Inclusive, si yo quiero hacer algo que no esté fuera del face-it, puedo también, en este caso, por ejemplo, usar gravedad. O inflar, para inflar esta zona, por ejemplo, usar gravedad para hacerla caer. De esta forma, tenemos un control mucho más potente de nuestra geometría. Otro punto muy interesante que podemos añadir a nuestras esculturas, en este caso, digamos, si queremos hacer una máscara, es que ahora las máscaras soportan texturas. ¿A qué nos referimos con ello? Con ello, bueno, a que si nos vamos aquí, añadiendo, por ejemplo, una textura del tipo, digamos, Voronoi, vamos a ver que con las teclas Y y T, vamos a poder ver un cambio, en este caso, en la máscara. Ahora, si presionamos, mantenemos oprimido el Y, vamos a ver que intenta cambiar, pero, ¿por qué no cambia? Se supone que tengo Voronoi y la textura activa. Cambia, pero no mucho, ¿cierto? Bueno, eso es porque, en este caso, la textura tiene que tener un mapeado 3D, como todas las texturas. Así que, si vamos a nuestra, estamos en una brocha, eso hay que tenerlo presente. Debemos estar en una brocha que soporte texturas, y aquí, en el Mapping, le vamos a dar 3D. Ahora, con esto ya inicializado, entonces, podremos ver cómo nuestra textura empieza a influenciar nuestra máscara. Con Y para aumentar su influencia, y con T para reducirla. Así podremos variar la forma de nuestra máscara. Como punto de resaltar, que también es de importancia y relevancia, es que tenemos algunas limitaciones en este nuevo modo. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si vamos al modo Dim Topo, nos vamos a encontrar con que no podemos inicializar del todo bien nuestras máscaras, ni mucho menos cambiarlas, por ejemplo, a sus diferentes formas, dado que no está soportada la geometría dinámica. Una vez aplicada, en este caso, por ejemplo, el efecto del Dim Topo, vamos a encontrar que todavía no nos encontramos con esa limitación. Así que, debemos tener presente esto a la hora de esculpir nuestra geometría desde mallas y geometrías como Dim Topo, que, en este caso, afectan directamente la topología de la malla. Otro punto también a resaltar, es que en el modo multiresolución, nos vamos a encontrar con una limitación también a la hora de efectuar nuestros faces y máscaras. Y es que, estas solo van a verse aplicadas en el nivel 1 de subdivisión de nuestra escultura. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, si yo tengo mis faces, y activo, en este caso, el wireframe para ver la malla, voy a ver que, aunque yo estoy en el nivel 2 de escultura, él solo va a tener en cuenta la geometría original del nivel 1. Así que, esto es otro punto interesante e importante a tener en cuenta a la hora de esculpir, en este caso, en multires, con múltiples subdivisiones. Gracias. Gracias. Bien, bajo este punto, me gustaría introducir, entonces, una nueva característica también, que es el Skull Vertex Color. En este caso, lo voy a usar. Para ello, para activarlo, tengo que ir a las preferencias, en este caso, a Experimental, pero si no lo vemos, podemos ir a esta opción que dice Developer Extras, y ahora sí vamos a ver la pestaña Experimental. Allí tenemos que activar la opción que dice Skull Vertex Colors. Esto nos va a permitir pintar en el modo de escultura usando las máscaras. Gracias. 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 Gracias.